I want it all said I want the world, yeah I want the world, I'm coming and getting, don't care what you heard Y bailarines de unos 15 impactan con canciones de K-pop Interdance Vals de Pueblo ha ganado popularidad en TikTok por sus increíbles actuaciones en fiestas de 15 Este grupo de bailarines profesionales es contratado por familiares que desean sorprender a sus invitados con chambelanes capaces de bailar cualquier género musical Uno de los videos ha conquistado a miles de internautas, en el video los bailarines interpretan una elaborada coreografía de Jungkook La interpretación de Standing Next to You que ha dejado a todos impactados y ahora acumulan 2.9 millones de reproducciones Incluso a mi me impactaron bastante con esa coreografía, se veían bastante profesionales El K-pop es conocido por sus coreografías complicadas y visualmente impactantes Los bailarines de Interdance Vals ejecutaron la coreografía de Jungkook a la perfección Lo que les valió elogios de muchos que bailan covers y admiración en redes sociales La precisión y la sincronía de los movimientos destacaron el alto nivel de entrenamiento y dedicación del grupo El perfil oficial Interdance Vals en TikTok se puede encontrar con numerosas actuaciones que abordan diferentes géneros musicales En muchos de estos videos, la protagonista del evento, la quinceañera, también forma parte de la coreografía Aportando un toque personal y especial a cada presentación Uno de sus videos más populares incluye una impactante e icónica canción de Single Ladies de Beyoncé Donde nuevamente muestran sus capacidades para adaptarse a distintos estilos musicales y crear coreografías únicas El éxito de Interdance Vals en TikTok no solo radica en la habilidad para ejecutar complicadas coreografías Sino en su capacidad para hacer de cada baile una experiencia inolvidable para que la quinceañera y sus invitados De Puebla puedan demostrar con dedicación y profesionalismo que es posible elevar El tradicional vals de los quince años a una especie de gran calidad y emoción La fama en redes sociales de Interdance Vals continúa creciendo y su trabajo sigue inspirando a muchos familiares que buscan hacer De su celebración de quince un evento memorable y especial Esperemos que los contraten para ser bailarines de los chicos de BTS algún día ¿O tú qué opinas? A continuación te dejo un fragmento del poderoso baile Y si quieres puedes ir a sus redes sociales a seguirlos Y loco agradece a Jimin por este logro El 8 de julio hora local Billboard anunció que La nueva canción del prelanzamiento de Jimin, Esmeraldo Garden, Matching Band Había debutado en el puesto 88 del Hot 100 que clasifica las canciones más populares en Estados Unidos Esmeraldo Garden, Matching Band es la primera canción de Loco en ingresar al Hot 100 Y la quinta entrada en solitario de Jimin Después de By, Set Me Free Part 2, Like Crazy y Ángel Part 1 El 9 de julio Loco utilizó Instagram para expresar su gratitud a Jimin por el logro Al compartir el tweet de Billboard, la publicación en X, sobre el debut de su canción en las listas Loco escribió, gracias a Jimin estoy en el Hot 100 También Jimin está empatado con Psy como el solista coreano con la segunda mayor cantidad de entradas en el Hot 100 Y cada uno de ellos cuenta con 5 entradas en solitario El único artista coreano con más entradas en solitario en la lista es el compañero de balada de Jimin Jungkook Quien actualmente tiene el récord con 7 Esmeraldo Garden, Matching Band también debutó en el puesto 1 en la lista mundial de canciones digitales de Billboard En el puesto 3 en el número principal de venta de canciones digitales Lo que significa que fue la tercera canción más vendida de la semana en Estados Unidos Número 7 en Global X News y número 16 en Global 200 esta semana Felicidades a Jimin y a Loco ¿Y Jin podría cantar en español junto a Anita? Una de las dudas de ARMY era si Jin alguna vez incursionaría en la actuación Pues el cantante estudió dicha carrera y a fin de cumplir sus sueños en pantalla Pero el destino tenía otros planes para él El idol rompió las ilusiones de sus fans y aseguró que no quería hacerlo Desde entonces Jin de BTS ha compartido varias fotos en sus redes sociales Donde muestra que ha estado en el estudio de grabación Confirmando que volverá a lanzar música con su primer álbum en solitario Y algunas fans han comenzado a especular sobre una posible colaboración A través de EX Una cuenta de la artista Anita comenzó a publicar posibles pistas sobre Jin de BTS Como una foto de cada uno en el estudio Y emojis que sugirieron que podrían lanzar una canción en español Otros ritmos latinos Pues la bandera de Corea del Sur y Brasil aparecen juntas Hasta ahora no hay nada confirmado sobre Jin cantando en español Pero no está lejos de ser posibilidad Ya que el cantante trabajó con Coldplay Incluso J Balvin aseguró que grabó una canción con el grupo Y no se ha revelado hasta el momento Además Anita ya trabajó en el K-Pop junto a TXT Por lo que no es ajena a los Idols y a Beat Hit E internautas reaccionan a las imágenes De Joon Joon Young acercándose a mujeres en Francia Después del escándalo Los videos se hicieron virales De Joon Joon Young intimando y acercándose a mujeres en el club Y los internautas comentaron lo siguiente Y youtuber aborda la controversia de Jenny Y dice que las celebridades que fuman en espacios cerrados Es una regla táctica en la industria Todo comenzó cuando Jenny subió a su blog En su canal de YouTube Un documental de sus actividades en Capra Italia La escena problemática mostraba a Jenny Vapeando durante una sesión de maquillaje Mientras estaba rodeada de miembros del personal Esto se intensificó cuando apareció Que estaba soplando humo en la cara del personal Pero Lee Jin Ho mencionó Según el personal del CAM Muchas celebridades fuman cigarros electrónicos Durante sesiones de fotos o sesiones de maquillaje No solo Jenny Lee Jin Ho explicó Es una regla táctica en la industria Las celebridades a menudo no comen durante días Durante las sesiones de fotos Lo que las hace extremadamente sensibles en el set Continuó Para las celebridades vapear es casi la única forma de aliviar el estrés Y generalmente es aceptado Por el personal que piensa que es mejor vapear Que enojarse en el set También señaló que si las celebridades fuman afuera Corren el riesgo de ser vistos por otros Lo que dañaría su imagen Por lo tanto algunas agencias incluso fomentan fumar en interiores Pero Lee Jin Ho dijo la relación jerárquica entre el personal y las celebridades Diciendo ¿Cuántos miembros del personal podrían decirle a una celebridad que no fume en el set? Mientras tanto el sello independiente de Jenny Odd Atelier Oa Abordó la controversia y afirmó Se arrepiente de fumar en interiores Y causar inconvenientes a otros miembros del personal Jenny se ha comunicado personalmente Para disculparse con el personal presente En ese momento Y youtuber Tzu Yang Que hace mukbang Fue supuestamente chantajeado por otros El sindicato está formado por los youtubers Huan Chol Tzu Guiyayok Crocodile Gango Caráncula Untewon Y otros Se afirmó que el sindicato ha estado recibiendo millones de wons De Tzu Yang Amenazándola Con su pasado Según una grabación de voz de una llamada telefónica Se alegó que Guiyu Yok Había estado amenazando directamente al personal de Tzu Yang Afirmando que si difundía los materiales que tenía sobre ella Se vería obligada a jubilarse También supuestamente afirmaron que no podría rechazar el trato Ya que sería mejor resolver el problema económicamente Guiyu Yok También se jactó de haber comprado un nuevo automóvil GV80 Con el dinero obtenido de esa manera Además afirmaron que Tzu Yang Ha estado dando 6 millones de wons Unos 4,340 dólares estadounidenses al mes A las chicas con las que trabajó anteriormente Como dinero para que no se enteren Afirmando que no tienen miedo De ser demandados Ya que solo les importa una pequeña multa En comparación con el dinero Que podría ganar a costa de ella Guiyu Yok afirmó haber recibido ya 11,0 millones de wons Unos 7,950 dólares De los representantes De Tzu Yang La grabación también reveló que Firmaron un contrato con los representantes De Tzu Yang Por alrededor de 55,0 millones de wons Unos 39,700 dólares Tzu Yang es un Tautuber mukbang Con más de 10 millones de suscriptores Por el contrario El canal de Guiyu Yok Solo tiene alrededor de 192,000 suscriptores Unos 39,1 mínimo de suscriptores De Tzu Yang De Tzu Yang Gracias.